Admítelo, a todos nos encantan nuestros gay dramas, a veces demasiado. Debido a nuestro apego a ellos, pasamos días y noches en maratones en episodios de 60 a 70 minutos que parecen durar una eternidad y en general podría volverse un poco agotador con todas esas noches de insomnio. Afortunadamente hay opciones que son más cortas que la duración de un gay drama típico, ya sean menos episodios o un tiempo de ejecución más corto por episodio. Ver estos dramas y series no será tan agotador, puedes terminarlo en un par de horas o incluso menos y aún así tendrá esa sensación gratificante después de terminarlo. Aquí te presentamos una lista de 10 dramas que son cortos pero dulces que puedes ver después de un día agotador. ¿Qué pasa si el chico más popular y guapo de tu escuela de repente comienza a prestarte atención después de que te den una reliquia familiar mágica? Esta es la premisa principal detrás de la reina del anillo que juega con un tropo romántico promedio de la chica por el chico lindo. Son seis episodios de duración y el personaje principal comienza a preguntarse si este tipo está comenzando a enamorarse de la verdadera ella o simplemente la ilusión que emite su anillo mágico. Aunque es corta, esta serie es lo suficientemente satisfactoria como otras series de dramas coreanos regulares. Producida por Samsung. Este drama web de seis episodios sigue a un estudiante universitario con especialización en la película. Interpretado nada más y nada menos que por Do Kyo So de EXO. Su guión recibe un premio pero sigue luchando por conseguir los fondos y otros medios para producir su proyecto cinematográfico. Las cosas también se ponen calientes e incluso más caóticas cuando trae a su ex novia Chae So Jin para que interprete al personaje principal. Incluso si la serie es muy liviana los fanáticos consideran que este es uno de los papeles más singulares de Kyo So ya que aquí puede mostrar sus dotes de comedia. Una vista obligada para los EXO LOVES. De acuerdo, sé que esta serie es básicamente solo un gran anuncio para las tiendas Lottery Freed, pero está lleno de estrellas para ignorarlo. Quiero decir, quien no querría ver algo en lo que se tienen a Lee Jong-soo, Lee Chang-won, Lee Min-hot y otras celebridades coreanas hermosas en un espectáculo. Sigue a una empleada de Lottery Freed que nunca ha estado en una relación antes y ella puede elegir entre siete hombres impresionantes gracias a la ayuda de la diosa de las citas. Es una serie rápida de ocho episodios que está llena de fanservice y tropos cursis de K-drama, pero hace el gran trabajo. Hay un puñado de K-dramas, de viajes en el tiempo y de la era de Joseon, pero Splash Splash Love es probablemente uno de los mejores gracias a su comedia y a su completa salubridad. Kim Seol-ji interpreta a una estudiante de secundaria que se transporta a la era de Joseon, cuando tropieza con un charco. Allí conoce al rey Lido y le enseña matemáticas y ciencias, mientras se disfraza de un oco. Este drama es una verdadera joya que te encantará, gracias a las grandes actuaciones y la química entre la actriz principal y John Don-john. Debido a que este drama es de dos episodios y es tan bueno, que definitivamente desearás que sea más largo. ¿Quieres una comedia y un drama sobre la vida? Dale una oportunidad a este drama, que cuenta la historia de dos vecinos con una tensión ligeramente graciosa, involuntaria e incluso romántica. Debido a ciertas circunstancias, ambos chicos terminan viviendo juntos, lo que lleva a situaciones aún más divertidas, que no parecen lo que realmente son. A los espectadores de BL probablemente les encantará este. Otra ventaja es que está protagonizada por Choi Won-jit, cuyo ritmo de la comedia junto al también actor, Jan Jung-ki, es simplemente perfecto. Sí, el cliché de las citas falsas, ¿a quién no le encantan? Miércoles 3.30pm sigue a una chica, Jin-ki-yo, que es trágicamente abandonada por su novio de toda la vida. Ella lanza un plan para recuperarlo, poniéndolo celoso y fabricando publicaciones en las redes sociales con otro chico, que resulta ser su muy, muy guapo mejor amigo de la infancia. Ella hace publicaciones todos los miércoles a las 3.30pm, de ahí el título, y las chispas comienzan a volar, cuando la pareja comienza a vivir bajo el mismo techo. ¿No te parece un poco tentador? Este especial de tres episodios de KBS mezcla drama, comedia, romanza y música. Todo un paquete pintoresco pero dulce. Protagonizada por Kim So-hyun, Ji-so y Chin-jae-a, gira en torno a un prodigio del piano, que de repente se queda ciego después de un accidente. Ella vuelve a encarrilarse con la ayuda de sus compañeros de clase, incluido un rival de la escuela con el que ha estado compitiendo durante mucho tiempo. Es una mirada interesante al mundo de los estudiantes del piano y tiene un triángulo amoroso en el que también puedes sumergirte. El especial fue un éxito en Corea del Sur y fue visto por cientos de miles de personas cuando salió al aire. ¿Buscas un nuevo drama para ver? La cena de la bruja acaba de terminar el mes pasado. Sigue un misterioso restaurante visitado por personas que necesitan una ayuda desesperada, que solo la magia puede resolver, y los extraños empleados que dirigen el establecimiento. Los amantes de la fantasía oscura adorarán esto, aunque el drama es un poco más largo que los de la lista, con los habituales 40 a 50 minutos por episodios. Solo tiene 8 capítulos, así que podrás terminarlo en menos de un día. Si estás familiarizado en el mundo de los dramas y series web, definitivamente sabes que Love Playlist es uno de los elementos básicos del género. Consistió en episodios de 5 minutos, 4 temporadas y se desarrolló entre el 2017 al 2019. La trama es simple y se centra en un grupo de estudiantes universitarios que atraviesan las aflicciones y las alegrías de la vida, desde el estrés escolar hasta las citas. Es un dramagüed ligero de la vida, que hará que quieras ver un episodio tras otro, ya que cada uno es muy corto. Entonces eventualmente entenderás por qué este dramagüed fue un éxito en Corea del Sur. Una joven estudiante se topa con una nueva aplicación en su teléfono que dice que puede vengarse de quien quiera, siempre que escriba su nombre en ella. El caos sobreviene cuando intenta seguir a los matones de su escuela secundaria y se encuentra en un caos aún mayor cuando se mete en un triángulo amoroso con los nuevos hermanos que se mudaron a la ciudad. Este drama también fue popular entre los fanáticos de Astro, ya que Chao Nguod está en él.